¡Adiós! Un día cualquiera no sabes qué hora es Agüestas a volar y no saben por qué Las calles mojadas también te crecen En tu corazón estás llorando otra vez Asomar a la ventana de esa chica en la calle Jugando a todas las claves en mi camino Demasiado tarde para cometer Chicamente en mi casa no podemos jugar La luz de la noche me trae a mi canción Sus cadenas doradas parecen los ojos Pero por la noche me trae a escuchar La luz de la noche me trae a escuchar La luz de la noche me trae a la noche me trae a mi canción Mi cara en toda la vuelta está siguiéndote Mi cara en toda la vuelta está siguiéndote Mi cara en toda la vuelta está siguiéndote ¡Bravo!